Siguimos en la jugada, ya nos metimos a premiar con este lindo ¡Bravo muchachos! ¡Cuidado chaval! ¡Fuerta! ¡Que yo no hay en los rusteros! ¡Y allá me sale a todos! ¡Bien, bonito, hermoso! ¡Bien! ¡Bien, muchachos! ¡Qué bravo! ¡Bien, buena, linda! ¡Qué bonito! ¡Qué bravo! ¡Monta, chingones! ¡Monta, llores! ¡Montan! 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 Se lo vamos a llevar a la gente de Los Ángeles, próxima vez, ¿sí? ¡Échale! 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 ¡Arriba, muchachos! ¡Si ahora me cambia, tú! ¡Allá se baja el misterio de uno! ¡Gracias!